Buenos días, hemos venido a pasear a Dion, pero el Kunumi se ha ido para arriba Drone, oi Lu, miren ahí está, se va para arriba, no hace caso, sin oído Vamos a dar un buen rato aquí con él, fin de semana por acá amigos, y bueno, Drone, miren su cola, ya se le hace más rulito Olu, back to Shersen Miren, miren, no To Shersen-san Olu Olu Se te va a dar un buen porrazo Drone Ay, se te va a dar un buen porrazo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Joder, cac Joder, cac Cacolo Vamos a tirar un buen porra, sodron ¡Ulú! ¡Suscríbete al canal! ¡Ustedes me entienden, ustedes mujeres que me están viendo, me entienden! Entonces vamos a empezar el vlog ya fin de semana Por eso es que estoy empezando un poquito más tarde Porque ya anoche me quedé como nos levantamos a la hora del saúl Me quedé despierta con las semillas hasta las 6 de la mañana, se pueden imaginar Y pues me dormí un poquito más hoy en la mañana Entonces se me han pasado rápido las horas Ahorita ya acabo de cambiarme todo, darse la bañadita del día Y bueno, así que así vamos a empezar el vlog Ya sabes qué hacer, un bonito like Aquí abajito suscribirte Y por supuesto compartir a tus amigos, a tus amistades Y aquí abajito como siempre espero tus comentarios Amigos, tengo una sorpresa para ustedes Yo sé que a ustedes les gusta la sorpresa Entonces vamos arriba, donde mi suegra Porque allá tengo la sorpresa Y les voy a estar mostrando qué es eso Así que sigan aquí, no se vayan Sigan con el video que les voy a mostrar la sorpresa Así que vámonos para arriba Amigos, ahora sí ya les muestro Las nuevas teteras que han llegado Miren qué hermosas Las teníamos ahí para mostrarles Pero estábamos esperando Miren, una de ustedes hermosa Nos pidió que quería así el runner Pero algo bien típico de Turquía Entonces le hicimos hacer Miren qué hermoso Y acorde a eso, hemos aprovechado para poner esta mesa Y mostrarles los productos y cosas nuevas que han llegado Por ejemplo, miren, cómo se vería para un almuerzo Lo pueden utilizar así O tal vez para un desayuno también Tazas de café Miren, por ejemplo, ahí el clásico Se vería así, qué hermoso Después, por este otro lado, también Y estas son nuevas que nos han llegado Nuevas tacitas, esta sí viene con agarradera Miren, amigos, qué hermosa Igual, como siempre, el set de dos Pero esta viene con agarradera Entonces son modelos exclusivos para ustedes Ahí el café turco para preparar el café turco Esta otra tacita también es nueva Para hacer la combinación Ya ustedes ven Por ejemplo, aquí, miren Igual vendemos los nijales Que son los platitos para poner cosas calientes Ahí, miren Ese es uno Y después aquí este es otro Ahí Miren qué hermoso Voy a hacer un video ahí Y les voy a mostrar Para que ustedes lo vean con más calma ¡Suscríbete! 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 Amigos, este mantel En forma de hexágono Es igual hecho a mano Miren, como les mostré En el anterior video que estaba haciendo Ya lo terminó mi suegra, miren Quedó súper bonito Y aquí igual ha hecho Más servilletas Las otras ya hemos enviado Gracias a Dios Ha ido yendo y miren, estas son otras Igual las he seguido haciendo mi suegra Amigos, ya vamos a listar el paquete Ella igual Hermosa pidió su copita Y bueno Va a ir su paquete, ustedes me avisan Que tal les pareció, miren que hermoso Igual puede ser al revés, el runner De este modelo y los redondos En rojo Puede ser también así, si ustedes desean Ahí me avisan, por ejemplo Ella pidió para cuatro personas Igual puede ser paseo Y depende de lo que va a su mesa Entonces Muchas gracias hermosa Por hacer esta compra De verdad que nosotros estamos súper emocionados Porque Buena calidad Está muy bonito Hasta incluso nos vamos a hacer para nosotros Miren que hermoso Bien a la turca A la turca, a la turca Entonces ahí Yasemin va a armar el paquete Para enviarlo ya lunes Amigos increíbles Se nos pasaron las horas con Yasemin Aquí envolviendo los paquetes Ya están, miren Este es súper grandote Y este también Y también este que es una pañoleta Tengo que rellenar los datos Entonces estos paquetes para el lunes Ya los vamos a enviar Y bueno ahorita vamos a ver A poner la mesa Para ya la hora de listar Que ya se nos pasó la hora Ay son las 10 y 20 Las 10 perdón Las 7 con 20 Entonces vamos a ir a poner la mesa de una vez Y ya pues ahora tenemos un invitado Un amigo de mi cuñado Que igual va a estar con nosotros en el listar Entonces vamos a poner la mesa Y ya se falta poquito para romper el listar amigos Entonces estos son los paquetitos que tenemos para el lunes Amigos muchas gracias Estamos muy muy agradecidos con ustedes Y bueno Inshallah Todo llegue muy bien a sus manos De todos modos Nosotros los envolvemos Están bien aquí adentro Están bien envueltos Así que No hay por qué preocuparse Entonces vamos de una vez a la mesa Amigos Ya está la mesa lista Que les pareció Todo lo que les mostramos Cuéntenme ahí Que les pareció Y si quieren obtener alguno de esos Ya saben un mensajito A mi whatsapp O ya sea a mis redes sociales Que es instagram y facebook Que se los voy a poner por aquí O si no también aquí En la cajita de descripción Ya Falta poquito para romper el ayuno Aljando y al lado Vamos yendo bien Y bueno Aquí a fin de semana Con la familia Ustedes saben En cuarentena Entonces No podemos salir Aquí en casa Más que todo Para Estar limpiando Después Haciendo otras Que otras cositas Aquí para la comida Y bueno Ya Les estaré mostrando Bien bien El menú de hoy El menú Mayormente Si cambia Pero no tanto Se hace más sopa Si o si tomamos sopa Para el estómago ¿No? Sopa de entrada Sopa Y los dáctiles Que eso Para que Trabaje mejor el estómago ¿No? Entonces Ahí vamos yendo amigos Vamos yendo Y gracias a Dios Vamos yendo muy bien Y bueno Así amigos Entonces Vámonos Arriba Me he venido aquí Abajando un poquito Para hablar con ustedes Porque arriba está la bulla La gente La bulla El bolleo Como decimos en Bolivia El bollo Aquí la gente le gusta el bollo Bueno en mi familia Más que todo Aquí nos gusta el bolla No, no Nos gusta estar solos Nos gusta el bollo Estamos listas Todo listo ¿Qué es eso? crack ¡No la grababa! ¡No la grababa! ¡No la grababa! No la grababa ¡No la grababa! Amigos, hemos decidido con Biocan caminar un ratito a estas horas, a estas horas de la noche. Ya hemos cenado, ya hemos hecho el listar. Entonces, hicimos con Biocan un ratito, caminar para el estómago, para que veas bien la llenura. No pude respirar, me estoy quedando sin aire. Todos salen después de estar a caminar un rato, se escucha la huella de los muchachos. Tenemos esta vista por acá. Uy, está bien bonito. Ahí está Biocan caminando. Drone ya está en su cuarto, ya lo pusieron a su cuarto. La gente está para hacerle ya caminar. Bueno, por este lado no, pero allá abajo sí, en el lado de nuestra calle. Porque ya el clima está agradable, amigos, les cuento. Ya está agradable. Si se preguntan qué haces amarrada, Angélica, para que no me dé el sereno, amigos. Para que no me dé el sereno y no me enferme, para eso. Está bien bonita la vista que tenemos a esta hora. Está bien bonita. Ya el clima está agradable. Nomás uno como la polera y encima nomás una media chompita. Ya. Ya no se siente así súper frío. Ya se siente más bonito. Bueno, vamos a caminar un rato. Aquí seguimos la caminada. Acostumbran a hacer esto aquí en Turquía, en época de Ramazán, regalar igual pan. Acaba de llegar un vecino en su camioneta y bueno, regalando a todos los vecinos pan, que es el Ramazán Pidece. Como estamos en cuarentena, entonces por eso ha traído aquí el vecino. El Pidece nos regalaron a nosotros también. Aquí están nuestros Pideces. Espero no tumbarlos. Los niños igual, miren. Sus Pidece. Los niños jugando. Espero no lo tumben esos niños. Felices con Sus Pidece. Ya estamos en casa nuevamente. Gracias a Dios. Todo muy bien. Bueno, gracias a Dios. Hemos tenido hoy el alimento para la mesa y más personas también han venido a la casa. Estamos muy agradecidos con Dios. Primeramente. Como vieron, ahorita el vecino igual llegó con su camioneta a regalar pan para todos los vecinos. Eso se acostumbra a hacer también el Ramazán, amigos. Es una costumbre también de ellos. O sea, aparte de lo que es el Ramazán, ¿no? Es una costumbre de que regalan pan en épocas del Ramazán. Entonces aquí ya de nochecita ahorita un tecito. Que Dios que me ha traído un tecito para el estómago. Un tecito. Y ya nos estamos viendo mañana, amigos. Mañana. Esa bulla siempre... Eso es vivir en barrio, amigos. Es vivir en barrio aquí en Turquía. La bulla, los niños, la gente. Eso es vivir en... Por ejemplo, después de liftar ellos salen a caminar, los niños a corretear. Como vieron, igual los niños con su pan espero que no le hayan tumbado hasta llevarla a su casa. Entonces eso es vivir también en barrio. En barrio turco. Como en todos lados, amigos. Como en todos los países. Uno vivir en barrio es... Es donde se ve realmente la cultura que vivir en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces así, amigos. Gracias a Dios. Muy bien todos. Estamos muy bien. Espero ustedes también estén muy bien. Que Dios siempre me los bendiga. Que estén bien de salud. Y bueno. Ya nosotros nos estamos viendo ya... Mañanas. Que aquí ya es tardecito. Nos vemos mañana. Con un té.